A mí no me gustaba que la gente avanza o que la gente les va un poco, un poco... Las personas que envidian a tal persona o critican a tal persona porque hizo algo, porque hizo algo, están enfermos. Si tú solo estás criticando, envidiando a la gente y tirando hate, tirando veneno, ¿tú crees que tú vas a poder hacer algo? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Espero que estén muy, pero muy bien. Oye, hoy en día les traigo un tema muy, muy interesante porque esos días he visto, he visto bastantes, bastantes comentarios que me dicen, Morales, tú eres un envidioso, tú eres una persona maligna, tú no quieres a la gente. Muchas veces dices que en Estados Unidos está fatal, que ya está un poco difícil la situación, que ya está un poco complicado. Tú lo dices así porque eres un envidioso. En verdad, he visto muchos comentarios en el canal hoy en día que me dicen estas cosas, pero... ¿Qué creen ustedes, gente? ¿Yo soy un envidioso? ¿Yo soy una persona que no los quiero a ustedes aquí? ¿Ustedes creen que si yo fuera un envidioso, que si yo fuera una persona que no los quiero a ustedes que vengan aquí? ¿Ustedes creen que yo les dijera o les enseñaría cómo es la vida aquí? ¿O les dijera cómo es buscar trabajo? ¿O les dijera cómo hacer tal cosa? ¿Ustedes creen que yo les dijera a esas cosas? En verdad, no lo haría. Y hoy en día, a mí hay muchas personas que me dicen, Morales, es que tú enseñas muchas cosas, tú das muchos tips y no cobra. Cobra, cóbrale a la gente para que la gente no supiera de a gratis. En verdad, muchísimas personas, eso me dicen a mí hoy en día. Mire, les voy a contar una anécdota. Yo antes era envidioso. Yo antes era una persona que no me gustaba que una persona le va bien. Mire, hoy en día yo veo mucha gente envidioso. Yo veo mucha gente que no les gusta que uno le va bien. O no les gusta que uno avanza. Tu propia familia, los amigos, pueden ser tus hermanos. Y pueden ser personas que, uff, tú nunca te imaginaste que son envidiosos o que están haciendo envidiosos y tú no te das cuenta. Mire, yo antes era una persona envidioso. A mí no me gustaba que la gente avanza o que la gente les va un poco bien que a mí. Me chocaba. Digo, oye, ¿por qué la gente les va bien? ¿Y por qué yo no? Oye, ¿por qué la gente hace eso? No tiene que ser eso. Y yo los criticaba. Y yo los criticaba así mucho. Y una vez dije, oye, ¿pero por qué la gente hace eso? ¿O por qué la gente alcanza a hacer tantas cosas? Y me puse a pensar en eso. Me puse a reflexionar sobre eso. La envidia es una enfermedad. Las personas que envidian a tal persona o critican a tal persona porque hizo algo, porque hizo algo, están enfermos. Yo les digo, porque así como ya les dije, yo antes no me gustaba que las personas avanza. Pero antes, estábamos hablando hace como 12 años. Sí, hace como 12 años. Pero algún día dije, oye, pero eso no me lleva a nada. Eso no me trae algo de valor. O no me construye algo en mi vida. ¿Por qué yo tengo que envidiar a las personas? ¿Por qué yo no me pongo a trabajar en mí mismo? Entonces, es ahí entendí por qué las personas van avanzando. ¿Por qué las personas alcanzan a hacer cosas? Y es ahí donde yo me di cuenta. Si tú hoy en día no te está yendo como tú quieras. O no te está yendo como le está yendo a otras personas. Reflexiónate. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué no estás haciendo que la otra persona está haciendo? ¿Se está levantando temprano? ¿Está trabajando duro? ¿Está trabajando más que tú? Entonces, es ahí donde te das cuenta que esta persona que va avanzando, que está alcanzando algo. ¿Está trabajando duro? ¿Está haciendo otras cosas que tú no las haces? ¿O está haciendo más que tú? Entonces, es ahí donde yo me di cuenta. Y yo dije, si yo quiero hacer algo, si yo alcanzo a hacer algo, yo tengo que trabajar en mí mismo. Yo tengo que enfocar en mí mismo y hacer las cosas. No importa lo que me digan los demás. No importa si los demás le está yendo súper bien. Si los demás compraron un carro nuevo. No me importa lo que me importa. ¿Cómo voy yo? ¿Qué estoy alcanzando yo? Pero, pero sin chingarle, sin chingarle a nadie. En esta vida se pueden hacer muchas cosas. En verdad, se pueden hacer muchas cosas, pero chingando a los demás. Hay personas que yo conozco hoy en día, están haciendo, están avanzando, pero chingando a los demás. Y eso en verdad no te lleva a nada. La mayoría de las personas hoy en día, aunque tú digas que son familiar tuyo, hasta puede ser un hermano, a una hermana, puede ser hasta tu esposo, tu esposa, que si tú haces algo, o no sé, por ejemplo, hoy en día te pones un negocio, o compras un carrito más o menos. La mayoría de la gente no les gusta. La mayoría de la gente les da envidia. En verdad, eso, por eso yo les digo, a mí antes yo pasaba eso. Yo antes, cuando una persona, pero yo antes, el yo de antes era cuando yo estaba en mi país. Cuando una persona compra algo o alcanza algo, me daba envidia. Me daba, y yo digo, oye, ¿por qué esa persona hace algo? Y yo, ¿por qué yo no? ¿Y por qué a mí me va súper mal? ¿Y por qué a mí me está yendo de la chingada? ¿Y esa persona va avanzando? Y le tiro mucho hate, le tiro muchas críticas. Hoy en día, muchísima gente hace eso, muchísima gente envidia a otras personas. Y, uf, en verdad es una enfermedad. Es una enfermedad. Nadie, nadie le gusta que a ti te está yendo bien. Nadie le gusta que tú pudiste comprar una casa o construir una casa. Nadie. Más bien aquí en Estados Unidos, aquí a estos lados, los mismos latinos no les gusta que otro latino le está yendo muy bien. A ver, ¿dónde ha visto, dónde ha visto un latino tú que están así, que se apoya entre ellos? Que si tú te está yendo bien, pues otra persona, si también aporta algo en este negocio, también quieres que le vaya bien. ¿Dónde ha visto un latino ustedes? No hay. No hay. Un latino, un latino, él quiere que a él solo le vaya bien. Y mucha gente a mí me dice, cuando yo digo o hablo sobre este gran país, yo les muestro las dos partes de la moneda. Porque hay personas que te dirán, Estados Unidos es de lujo. Claro, existe eso. En Estados Unidos hay muchas oportunidades. Hay muchas opciones. Aprendes muchas cosas. Haces, puedes hacer muchas cosas. Pero también, ahí está el lado de la moneda, que hoy en día ya está un poco difícil, o ya se están haciendo complicadas las cosas, por estas cosas, por estas cosas, por estas cosas. Tiene dos lados de la moneda. Y muchas veces yo les digo eso, pero hay veces la gente no entiende. Creen ellos que yo soy un envidioso, que yo no los quiero aquí, que nada, que no ni más. No, gente, a mí hoy en día, hoy en día, a mí me da un gusto que la persona, que las personas les vaya bien. Miren, no sé si conocen a tal persona. A ver, pongo un, a ver, voy a poner un video aquí, que se llama Paroco Pop. A mí me gusta su mente, ese señor, eso, es un viejito, tiene 70 años, y la verdad, yo estoy viendo su video de todo, y ese trabaja mucho, trabaja mucho, mi respeto, y conmigo yo soy trabajador de campo, salía a mi ranchito, salía a mi casita. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va. Ahora, a este chaval también, Reginaldo Kukul, mira, a estos personajes hacen show, y están saliendo adelante. Y mucha gente los critica, porque no son cantantes, porque no son las personas que tienen un académico, o no tienen una voz para ser artista, o no traen la cara para ser artista, o no traen el estilo, o no tienen el cuerpo para ser artista, no que son mayas, que son personas del campo, que son personas... A mí me da mucha lástima ver personas criticando a otras personas, me da mucha lástima. Hay veces digo, nunca, ¿por qué las personas nunca le dan una oportunidad a otras personas? Pero me da mucha alegría que, paisano mío, personas que yo sé a dónde vienen, y están intentando buscar una oportunidad a estas redes. En verdad, a mí me da un chingo de gusto que a estas personas les está yendo bien, que les está sabiendo manejar a estas redes. ¿Qué tal, qué tal, mi amor? Aquí te sigo esperando, pero tú no te acuerdas de mí. El Morales puede ser cantante, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién nació siendo cantante? Puede ser, podemos usar Auro Tune, ¿por qué no? Pero imagínate, imagínate que me dicen la gente a mí, que yo soy un envidioso, que ya no quiero que la gente venga aquí, que yo solo quiero los dólares para mí, que yo me voy a llenar los costales, y boom, boom, no. Imagínate el Morales, el día de mañana, bien envidioso, ¿no, crack? Si tú solo estás criticando, envidiando a la gente, y tirando hate, tirando veneno, ¿tú crees que tú vas a poder hacer algo? Si solo estás viendo las vidas de los demás, si solo te estás fijando qué está haciendo a tal persona, o dónde está tal persona, si tú te empiezas a enfocarte a ti mismo, no importa qué están haciendo los demás, no importa si los demás están hablando, ni importa si los demás están comiendo entre ellos, si tú te enfocas en ti mismo, si tú trabajas en ti mismo, buscas lo suyo, pero ya no vas a tener tiempo, no vas a tener tiempo de criticar o de ver qué están haciendo los demás. Bueno, camaradas, yo creo que hasta aquí llegó el video de hoy, solo les quería aclarar este tema, espero que les quedó claro, y espero que aprendieron algo más con este video, ¿eh? Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo.